Ja, 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 Dominator ¡Esto se oye más perrón! ¡Así como si estuviera el patrón! ¡Bienvenidos! ¡Esto se oye más perrón! ¡Esto se oye más perrón! ¡Sí, señor! ¡Esto se oye más perrón! ¡Buenas noches! ¡Oyea! ¡Buenas noches! Plaza Los Gallos Puebla Esta noche Bueno, pues hoy nos ha bastón de gusto, jóvenes de estar en esta bonita y gran ocasión con toda la banda que bueno, pues hoy ya se da cita con nosotros Bueno, pues hoy queremos felicitar nada más y nada menos a Producciones Vázquez hoy que está celebrando su 41 aniversario de antemano Bueno, pues hoy queremos agradecer infinitamente esta invitación que nos hiciera para venir a trabajar un ratito para toda la banda de Puebla la banda de Tlaxcala Hidalgo Toluca Esta noche la banda de Nicolás Romero que también nos acompaña Un saludo Y bueno, pues hoy Claro que sí, bueno, pues de antemano queremos enviar un cordial saludo a todos mis compañeros amigos, equipos de trabajo que en esta noche están con nosotros también haciendo la fiesta en grande Así como lo es el famoso Pancitas Toda la banda de sonido Fania 97 La presencia de sonido Cóndor Todos los equipos de trabajo reciban un cordial saludo en este programa La banda de sonido famoso Un saludo Y a fuerza Esta noche Amigos Bueno, pues hoy nos acompaña también mi compadre El sonido Constelación Nos acompaña desde Nueva York La presencia del sonido Magia Vamos a bailar Ale Ale bonito Cumbia Ven al sabor Dice Vamos a empezar Hoy Esta noche para que baile toda la plaza Los gallos Ritmo de cumbia Cuépané Ahora que suene Mira Dice Sabroso Dice La banda Dice La calidad y la excelencia Hacen actos de presencia Desde Coco a Tidlán Todos los hijos de la noche Ahí está para el Guasón El Chucky El Yoshi Dice Ahí está para el famoso Tiberius Ese poeta El Freddy El Perry El Bosco Macizo Manita Ese bandero El Pitufo Toda la banda De diseños Eclipse Ven al sabor Dice Esta noche para el Coca Ese Checoli La banda de Guamantla Ven Abrazos Dice Esta noche para el famoso Jera El Marajo Esta noche el Ponina Sin sabor Esta para el famoso Viborita El famoso Tony Toda la gente del sonido Jerry Sonido Optimus Un saludo Por la organización A.E.B. Allá en Toluca Nos vemos en su Aniversario Allá con producciones El Chucky Dice Tiene el sabor Dice Que nos acompaña Javi TV Toda la banda presente Ni lloviendo Ni temblando En la furia del sonido Que ya está llegando Siempre con el más Verrón a su domingo Que sabor El Romero de Nicolás Romero Tiene bonito Es, 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 esto se oye más perrón Vení con la organización crazy Toda la banda de Santana Exla Huaca Ese Jorge y su amor Vanessa Está sintonizando Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Sabroso, cumbia, se oye más perro Esta noche para Carlos y Laura, San Miguel de Otongo y Zapa Lapo Hoy nos acompaña la banda, sí señor Vámonos Rikis Esta noche para el famoso Conchito Tornacolta Hidalgo El famoso Tarzán de Quetzalapa Ya nos acompaña Venga el sabor Dice ya llegamos Toda la banda Es la huaca Ya presente La combi sabrosa Esta noche la combi mouse Los hijos de la noche Niños vagos Toda la HDK Esos carnalitos de Horda Esos pachitos trece De Horda Toda la organización de predadores Moros a seca Bajos del barrio Baila a sabor Esta noche para el Morso de Moca Luca Todos locos trece caballeros crazy Esta noche con el mero mero De Nicolás Romero De Nicolás Romero Esta noche Cuernavaca Morelos inalcanzables chicos patria Rodés Miranda Esta noche para César Su amorcito Nash Tu pequeña Zoe Buenas Ahí esta para el famoso Cachu Toda la organización Luqui Suaves Amosot Ya nos acompaña Es Bienvenido Es Amor Esta noche mi compadre Géminis 2 Toda la banda El Cachingo Estado de México Buenas Sabor Vamos a decir Toda la banda de Xochitlán Morelos Hoy presentes con nosotros Bienvenidos Bien el sabor Sabroso Sabroso Esta noche para el famoso Moreno y su amor Violeta El famosísimo Moni Toda la Toda la perra doble S de Puebla Toda mi banda de San Jerónimo Caleras Esta noche todos los chamacos Caleras Vámonos Gerardo Ahí esta para el famoso Yogi Los astutos Para Taizos Los famosos Judas Toda la banda de Moboxan Ahí esta para el Pinky Yel Para el famoso Güero de Waffles Ahí esta para los Morros de La María Que suena el sabor Y los astutos sabrosos Te dan la bienvenida Venga el sabor Ilumíname San Miguel Martínez Dice Tiene el sabor Que suene, que suene, que suene perro Dice Ya presente Ya llegamos Todos los famosos ímpimos Guarapos del sabor Esta noche apoyando a su padrino El mero humero De todo Nicolás Romero Tiene el sabor Fubia Todos los vaguitos en movimiento Toda la banda de San Antonio Va El famoso Pedrillo Tu carnal es fácil Tu carnal es fácil Todos los bancos Y vaguitos Tiene bonito eh Buen sabor Ya llegó mi compadre Víctor Martínez Sonido fascinante Toda la banda de Ajoamanalá Las Jalita la Bella Toda la banda de Amoso Ese Pihuisito el Niño Del Olvido Esta noche Cachos Para el famoso Gus Gus Duce Un señor Esta noche el Mil Amores El famoso Polli Dice Adiós Adiós Algunos Bienvenidos Esta noche para los tóxicos sonideros De Jalapa Ya nos acompaña la banda de Jalapa Que sabor es Ya venimos y llegamos El Ochoco Las caras Ya nos reportamos Esta noche el Choco Escandaloso El famoso Caballo Ay El Caballo El Vodic Esta noche el Alex Monkey Ese callado es loco, ese pinche caco, sonido renegado, tiene el sabor, tiene el sabor, así que son de mirar, vale Toda la banda cristalera, esta noche el famoso Torito, el Chitada, el Cacha, esos que locos, esos famosos Ese, ajá, esta noche los Anti-Diablos Oreves, hermanas Águila, para Wendy Fanny Braulio Romero, para la banda de Santa María Y su yacar, para Dani Cristian el Titufo, sí señor, agoniza, ya se va, la cumbia, sí señor Bueno pues amigos, amigas, nada más y nada menos hasta aquí El ritmo y el sabor de la cumbia sabrosa para bailar en este programa especial Seguimos, adelante con ustedes